Bueno, volvemos y como habíamos prometido, tenemos del otro lado de la línea alguien que dejó muy diversos recuerdos pasando por nuestra institución, no precisamente como jugador, sino fue vocal titular de la comisión directiva de River y por muchos años presidente de la comisión de prensa de la institución y bajo su tutela River fue galardonado con varios premios. Norberto Nodera, te saluda, Norberto Alonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy bien, y bueno, hablamos un poquito de cuando comenzamos el programa de que hoy se cumplen 34 años de esa gesta de la primera Copa Libertadores ganada por nuestra institución. Así es, vos sabés que fue la primera vez en la historia del River que ganamos la Copa Libertadores. Yo, en esa época, era vocal titular de la comisión directiva y era el profesor que además, por la comisión de prensa del club, recibimos una cantidad increíble de periodistas de todas partes del mundo, y terminó con el triunfo nuestro. Ganamos la primera Copa Libertadores en la historia y después, bueno, la historia conocida. Viajamos a Tokio, ganamos la Copa del Mundo, que hasta el día de hoy es la única Copa Intercontinental que ha ganado River en toda su historia. Así es, y no solamente ganó River en toda su historia, sino que vos fuiste premiado durante muchos años por la atención a la prensa. Sí, sí, tuve la satisfacción que durante cinco años consecutivos fui premiado por el círculo de periodistas como la mejor comisión de prensa de todos los clubes de fútbol de la República Argentina, y bueno, y la gran satisfacción porque yo era el presidente de la misma. Roberto, Daniel Galazo te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Un abrazo grande. Igualmente para vos. Recuerdo mucho tu pasado en la opuestancia, o tu desarrollo, tu desempeño, para decirlo mejor, en la revista River. ¿Qué recordás de todo aquello, de esa tan entrañable publicación, ¿no? Que en casa con mi viejo era religión. Quizá los martes, los jueves, no me acuerdo cuándo, los dos días salía. No, en la noche, en la noche. Salía a la calle, en todos los quiozcos, ya estaban los días martes a la noche, ya estaban todos los quiozcos, hubo una época en la que se vendían cantidades extraordinarias, bueno, y yo hice durante muchos, muchos años, en el editorial de la revista, y bueno, y salía con una foto mía en la tapa, y me ocurría que algunas veces yo estaba en alguna conchetería con alguien y me entraba gente, me miraba y me decía, ¿Usted es de la revista River? Porque me reconocían por los fotitos que salían en la tapa de la revista. En una época muy, muy linda, la revista salió hasta 1989, dejó de salir en el año 90. Sí. ¿Cuántos recuerdos de esa revista? O sea, esos años duros, me acuerdo de esas tapas negras que solían aparecer cuando los resultados no se daban. ¿Cómo se manejaban ahí en la redacción para, bueno, para ver qué era lo que se ponía en esa etapa que ya era el contenido después de toda la revista? Bueno, como en toda redacción, no terminaba el partido, íbamos a la redacción, yo redactaba ahí las notas, y yo paralelamente de hacer el editorial de la revista River, escribía en una revista también muy importante, que era la revista Gólez. En una época en la que Gólez le ganaba muy cómodamente en ventas de ejemplares al gráfico, bueno, yo también estuve varios años como redactor especial de la revista Gólez, y cuando cubría un partido de River, también lo cubría para Gólez, así que después salía de la redacción a las doce de la noche de la revista River, y me iba volando para el bajo, ahí en Leandro, Adelín, Paraguay, donde estaba la editorial Abril, que tenía como dieciséis revistas, entre ellas la revista Gólez, y ahí hacía la crónica del partido que había visto, junto con la fotografía que me daban los fotógrafos, también estaban trabajando conmigo, y Gólez sí. Terminábamos a la madrugada, y al día siguiente, lunes, ya estaba la revista Gólez en la calle, en una época en la que se vendían cerca de doscientos mil ejemplares por semana, una barbaridad. Sí, yo siempre lo digo, Norberto, alcanzamos a vivir una época en donde, me parece a mí, ¿no?, son los últimos expertores de un periodismo que desgraciadamente ya no existe más. ¿De qué periodismo estoy hablando? Es un periodismo nutrido en las relaciones, en donde se podía encontrar, a la par de un periodista, un poeta, hablo de Ardizone, y donde se podía ir a comer un bife con un vino para poder seguir hablando de literatura, de arte, más allá del fútbol, ¿no? Digo, esta formación integral de esta profesional que ya hoy no existe, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Osvaldo Ardizone fue compañero mío de redacción en la revista Gólez. Cuando yo estaba en Gólez, domingo trabajaba Osvaldo Ardizone, estábamos compartiendo la misma redacción. Y después, también, en la revista River tuve algunos muchachos, que ahora se han destatado muchísimo, dos de ellos en el diario Clarín, como Daniel Lagares y Miguel Ángel Bertolotto. Miguel Ángel Bertolotto arranca, antes de ir a Clarín, trabajando en la revista River, como Bernardo Neuta, arranca su carrera periodística trabajando como redactor de la revista Raffin. Así es, Norberto, así es. Hace unos meses lo tuvimos en nuestros micrófonos a Miguel Ángel y nos comentaba de esa época de River. Y recién Daniel te decía que se podía encontrar dentro de las redacciones a un poeta, a un artista, y vos incursionaste en la parte artística, fuiste productor de algunas películas, has llevado a un espectáculo por el mundo. Contanos un poquito de esa parte de tu historia. Bueno, yo estuve en la producción de las primeras tres películas de Roberto Sánchez, de Jandro, ¿no? Después también estuve en la producción con dos amigos, los plenos productores de la película La Gran Aventura, con los tres superagentes, Víctor Gó, Ricardo Mambleo, a donde es una de las primeras películas que había trabajado, de la sierra del fano. Bueno, y después traje acá al país a Rafaela Carrá, la llevé por el interior en varias presentaciones, y para hacer una relación con River, les cuento que en el año 1961 le propuso al presidente de River, Rafael Lagún Cabrera, que a realizar adentro del campo de juego la batalla de los nofos contra los franceses. Hay una partitura musical muy importante, que es la Mertura 1812 de Chalcox, que narra toda la batalla de la punión contra los rusos. Bueno, en River pensaba que yo estaba loco, porque yo dije, voy a traer soldados verdaderos, les vamos a poner toda la ropa del Teatro Colón, todo el beso año de Colón, voy a poner 100 soldados de la mitad de la cancha para atrás, habíamos sacado los arcos, como si fueran dos equipos de fútbol de la cancha, los nofos, los franceses, llevé 28 cañones verdaderos, que disparaban fuego de salva, y armé una orquesta, que daba vuelta toda la pista en la que el timo, que hasta estos días tuvo River, compuesta por la Fidel Armónica del Teatro Colón, la Juvenil de NRA, la Orquesta de Radio Nacional, la Orquesta con el Colo Estable del Teatro Colón, unas bandas de policía, prefectura, fundarmería, aeronáutica, ejército, marina, armé alrededor del estadio una orquesta que iba siguiendo todos los recorridos de la pista de atletismo, el espectáculo, conseguí que fuera televisado en directo por el Canal 13, una firma multinacional muy importante, que yo tenía muy buen contacto, conseguí una gaseosa, conseguí que se fuera a cargo de todos los gastos, River nos puso una sola moneda, diez días antes del espectáculo, pero estaba todo absolutamente agotado de asentadas, se recaudó, igual que en un River Boca, cobramos los derechos de la televisación, y todo el dinero le quedó al club atlético River Prime. Bueno, esa obertura a 1812, que es de Tchaikovsky, que recuerda, que recuerda la derrota napoleónica en Rusia, marcó, marcó lo que decimos nosotros, siempre en nuestro programa, que es un junito, en cuanto al rumbo, que siempre marca River, en todos los aspectos que tiene una institución, y que notablemente, notablemente, esto siempre la ha diferenciado de los demás clubes, y esto lo digo sin desmerecer a nadie, pero sí lo digo con la convicción de saber, de que esto, en algunas cuestiones, fue notoriamente, no digo ocultado, pero minimizado. Totalmente, totalmente de acuerdo. Te comento que, la presentación, en el estadio de River, la hizo Fernando Bravo, y después me convencieron, para que llevara el espectáculo, a los cuatro estadios mundialistas, que tenía, asistía, o sea, el Chato Carreras en Córdoba, el Estalo en Mendoza, el de Mar del Plata, y el de Rosario, bueno, transportando, y haciéndome salvo, yo, del viaje, y todos los músicos, que era, era, era una cantidad, impresionante, era, varias orquestas, todas juntas, bueno, todas esas orquestas, las llevó, a Mar del Plata, donde el espectáculo, fue presentado, por Ramón Andino, Ramón, el papá, de Guillermo Andino, ¿no? Que era, que hacía, el noticiero, de Canal 13, y era, el secretario general, de redacción, del diario Caribe, después lo llevé, también, con ellos, a Rosario, a Córdoba, y tanto en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, cinco, en Mendoza, cinco días antes, del espectáculo, se habían abortado, todas las localidades, eh, era, imposible, conseguir, una, 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 para el espectáculo, que acá en Capucal, bueno, había tenido, eh, la razón, había sacado, el diario La Razón, había sacado, tres páginas, en Pérez, que la, la nación, habían dedicado, el editorial, y la revista Gente, la revista Gente, dice una nota, de once páginas, color, no fue una cosa, eh, eh, inmemorable, ¿no? No, 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 no había, ningún otro tipo de antecedente, bueno, después bajando un poco a la puntería, sonríe, había estado como presidente, del departamento cultural, fue presidente, del departamento, de la comisión, de fiestas, como presidente de fiestas, hacían la confitería de Riven, noche de gana con el folclón, lo llevaba a Díaz Ramírez, a Zamba, a su cinturón, a la grande figura del folclón, otros viernes a la noche, hacían la confitería, de Riven, de grandes veladas de tango, no entraba la gente en la confitería, se agotaban también todas las filtradas, pero llamaba Alberto Marino, las orquestas más importantes, la de Pugliese, todas las orquestas, todos los solistas, todos los cantantes, más renombrados, los viernes a todos, hice también en el Estadio Monumental, hice la Misa Criolla, con Ariel Ramírez, que tuvo un éxito espectacular, y un año después, en el Estadio Monumental, también, yo lo convencí, a Julio Marlis, hicimos un espectáculo, que se llamó Argentinísima, donde las 25 figuras, más importantes del folclor, de la República Argentina, actuaron esta noche, en el Estadio de Riven Paraguay, así que bueno, eso, pero, eso, les cuento algo, que les va a costar que vean, les significaba, cuando el espectáculo era, por ahí un día sábado, que a las 48 horas, iba el club, y más de uno, me daba vueltas en la cara, no me saludaban, porque, no, no querían, no podían, aceptar, que uno, se organizara, hiciera todo, con un éxito bárbaro, y bueno, ahí, lamentablemente, entra a jugar, las envidias, los primeros, lo superábamos, y lo dejábamos, para, para otra cosa, ¿no? Roberto, de todo lo que contás, sabés lo que extraño, que nunca más se hizo, extraño esa escena, para los socios, que se podía ir, para, el 24 de mayo, esperar el día patrio, y el día, en la escena, el día de la fundación, de nuestro club, que animaba, Antonio Carrizo, ¿te acordás? Reconocido, hincha de boca, pero siempre un nombre, respetuoso, que ha venido a animar, justamente, esas veladas, ¿te acordás? No se hicieron más. Totalmente de acuerdo, qué hermosas que eran, aparte, era muy emocionante, porque, a las cero horas, ya entraron, en el día de la patria, un aniversario nuevo, para Río, una alegría, tremenda, se ha desentendido, por completo, la gente, no sé, qué pasa, la verdad, a la mente, de algunos directivos, porque, también, los partidos de fútbol, son, el alma, y el motor, de los clubes, pero, este tipo de cosas, son muy importantes, como para haberlas, abandonado, en una forma, así, tan drástica, es algo, que motivaba el show, vos lo estás explicando, perfectamente bien, una, muy emocionante, y bueno, no se lo hace, y, ya ha pasado, como a la historia, una, una pena, porque así como vos, yo, todos, pues, empezamos nuestros cumpleaños, como nos vamos a festejar, el cumpleaños, el nivel, además, en una fecha, tan importante, como el día de la patria, bueno, y eso que servía, de reencuentro, de unión, donde todas las situaciones políticas, de arriba, absolutamente, todos nos encontrábamos, en unas comidas monumentales, monumentales de verdad, por la cantidad de género, todos acompañados, con su novia, la mujer, bueno, lamentablemente, es increíble, que eso, se lo hayan olvidado, pero bueno, esperemos, esperemos, mediante, en un futuro, muy cerquita, cambiar algunas cosas, y bueno, trataremos, que esos momentos, tan lindo, como vos también contamos recién, vuelvan lo antes posible. Norberto, esto se debe, a la fase económica, se debe, a la poca, a la poca, al poco cariño, que se le tiene hoy, al socio, o que es lo poco, que se le brinda al socio, y se hace todo, mucho más político, para, haber dejado, bueno, todas estas cosas, que vos has contado, y que, esos espectáculos, esas cenas, que hoy, nada más, se hacen, a través de, de la fundación, y por un fin, de lucro, que en ese momento, era para un fin, de, de brindarle algo, al socio. Sí, 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 eh, lo estás diciendo, perfectamente bien, muy claro, era, era todo, así, tal cual, como lo estás comentando, pero, pero, bueno, yo creo que, eh, el año que viene, es un año particular, en Rive, hay otra vez elecciones, y bueno, y siempre tenemos la sedanza, que es la renovación, eh, del elemento humano, en la renovación, de, de hombres, y de mujeres, que ahora, eh, está, el grupo, femenino, también, que habrá que integrar, en las listas, así, que, es muy factible, haremos todo el esfuerzo posible, para que, las nuevas autoridades, eh, bueno, vuelvan a estas cosas, que ustedes, tanto vos, Daniel, como Berto, las están explicando, con tanta claridad, ¿verdad? Así es, eh, te saco de contexto, un cachiquito, porque viene una noticia, muy buena, para Rive, que es que, Marcelo Gallardo, dio negativo, del, del isopado, que se le hizo, así que, bueno, es un, una buena noticia, para él, y para todos los, sin ser víveres. Eh, o vas a estar en alguna lista, en las próximas elecciones. Mira, pienso que sí, porque, eh, a raíz de esta pandemia, y yo, medio me había asustado un poco, y estuve estos meses, eh, saliendo únicamente, para lo más imprescindible, pero, me han llamado, eh, ya se está moviendo, obviamente, vamos a ver, si va a haber, posiblemente, dos, o tres listas, ¿no? Eh, estoy hablando, de, 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 de dos o tres listas fuentes, todas con grandes posibilidades, por ahí siempre puede aparecer, alguna, pero, bueno, eh, yo los conozco absolutamente a todos, tengo una vida, en Rive, así que, sí, sí, tanto los que me dicen, se van a armar una lista, de un determinado color, como los otros que me dicen, se van a armar otra lista, de otro color distinto, eh, todos me llaman, hablamos permanentemente, estamos en contacto, así que, eh, no sería extraño, no sería extraño, eh, bueno, que, que estuviera integrando, alguna, alguna de estas listas, con, con la gente a mí, la viste que acá, de Rive somos todos, pero siempre, hay una lista, donde uno está más identificado, por un problema, de amistad, con amigos, suponete, a más allá del buen rating, del buen rating, que tienen ustedes, en el agrario, eh, pero, al margen de eso, cuela mucho, la simpatía personal, si yo mañana, bajo una tormenta brutal, tengo que ir, a un agrario, a hacer una nota, que me queda, a media cuadra, de mi casa, o tengo que ir, a donde están ustedes, por mal, dijo, que me pueda quedar, no a los monos los dice, voy a donde están los amigos, me voy con ustedes, y la que está al lado de su casa, no importa para nada, pero yo no importa para nada, pero yo no importa para nada, Norberto, si, eh, vengo sosteniendo, vengo sosteniendo una tesis, que, bueno, estoy en, a ver, trato de estar en, en periodo de comprobación, pero, los hechos indican, que me parece, que todo va en ese camino, a que me refiero, a que en el fútbol, en general, habría que analizar, el proceso, económicamente, sociológicamente, te diría, mejor, no, yo vengo observando, que a nivel dirigencial, se va creando, una superestructura, que genera una brecha, cada vez mayor, con los socios, que somos realmente, los dueños, los dueños de los clubes, no sé qué pensás, respecto de esto, creo que se va creando, una superestructura, que, genera una brecha, peligrosa, un distanciamiento, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo, coincido con vos, que la tenés clarísima, y lo explicás, perfectísimamente bien, el club, fundamentalmente, es de los socios, yo a veces me entero, yo estoy como representante, de socios, ¿no? Actualmente, yo fui, bueno, vocal, titular, de la comisión directiva, muchos años, fui miembro, de la comisión fiscalizadora, bueno, no escucho cosas, que no las puedo creer, que ahora, de repente, un directivo, un vocal, titular, de la comisión directiva, para averiguar algo, tiene que pedirle permiso, a uno de los gerentes, del club, que creo que hay un montón, y los gerentes hoy, son los que hacen y deshacen, y un gerente, que gana una fortuna, y que a lo mejor, es hincha de boca, como hay varios que conozco, en sí, muchos tienen, más poder, en el club, que de repente, el mundo de la comisión directiva, bueno, estas son cosas, que no pueden seguir, bajo ningún punto de duda, porque son, indignantes, y vergonzosas. Sí, mira, nosotros, hemos sacado, hablando de los socios, tenemos, tenemos, un micro, donde, le damos, la voz a las filiales, de nuestra institución, y está, en casi todas, las que hemos sacado, por no decirte, el 100%, se han dejado, ese destrazo, que hay, con ellos, que, que les cuesta mucho, formar, una filial, que les exige, una cantidad de socios, y que cuando necesitan, para ir a ver un partido, para hacer alguna cosa, encuentran como, que no tienen, con quien derrobar, en la institución, ni con el presidente, de los filiales, ni con nadie, y se empadan mucho, ¿no? Con este caso, con este caso. Sí, 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 son cosas, son cosas, que, que, que no pueden ser, ¿no? Pero bueno, ahora hay que cambiar, todo lo que hay que cambiar, tipo. ¿Cómo es lo que no? Roberto, me quiero sacar una duda, vos me dijiste que, pudiste producir, películas de Sandro, y a mí me quedó siempre una duda, con Roberto Sánchez, porque sé que al padre, le gustaba mucho el fútbol, y algunos indicios, me parece que tuve, pero, confirmame, ¿era hincha de River, Sandro? No, 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 no era muy, muy partidario, muy partidario, del fútbol, estaba, estaba concentrado, casi, casi, 95%, en temas, suyos, que eran, las canciones, la composición, había estudiado bastante, tocaba muy bien el piano, ¿no?, si uno no podría evaluar, yo soy, egresado del Conservatorio Nacional de Música, o sea, tengo el título de pianista, porque, desde los 10 años, hice los 6 años, ahí en el Conservatorio Nacional de Música, en la Fera, y, 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 6 años, todas las tardes, de 2 de la tarde, hasta las 7 y media, eh, un, otro colegio paralelo que tenía, estudiando composición, armonía, bueno, eh, tengo el título, dado por el Conservatorio Nacional de Música, y, bueno, lo único que lo abandoné, yo, lo abandoné a Beethoven, lo abandoné a Mendelsohn, los abandoné a Mendelsohn y los abandoné a todos, y ahora cuando me salto en el piano me quedo una hora y media tocando tango. Pero escuchame, pero te olvidaste del más grande, te olvidaste del más grande, del River de la música clásica, te olvidaste de Freddy Chopin. ¿De cuál? ¿De cuál? De Freddy Chopin. No, no, porque no lo nombré recién. No, me parece que importa, pero para mí, es el River de la música clásica. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque, porque, porque dentro, dentro de lo que es, la llamada música clásica, Chopin vendría a ser, Federico Chopin vendría a ser, este señor polaco, vendría a ser, tal vez, el que más se acerca, a un poco más, lo que podríamos llamar, popular, bueno, no tan clásico, como podría ser, y cómo podría ser el propio Metode, cómo podría ser Mocca, y cómo podría ser, toda esta cantidad, tremenda, de género que tuvo, la música, ¿no es eso? La música. Alberto, la verdad que, es un placer, haberte, tenerte los micrófonos, delante del River, no solamente, por lo que significás, para River, sino, por lo que decía, Daniel, casi cuando, comenzaba la nota, toda esa, no solamente, la parte, del periodismo, de la parte dirigencial, sino, ese, ese ser humano, lleno de, de, de talento, de musical, de escritor, o sea, va más allá, de lo que es, un simple periodista, ¿no? Y hoy, nos has ilustrado, con palabras, y realmente, te lo agradecemos, y bueno, no va a ser, la última vez, que, que nos volvamos a, encontrar, a través de esta tarde, obviamente, personalmente, una vez, que, estas cosas, de, de la pandemia, se acomoden, y todo, les agradezco, grintamente, y, bueno, estamos al habla, Norberto. Yo les agradezco, muchísimos, tienen este programa, muy prestigioso, bendición, la gente de la vida, nos escucha, lo hacen, perfectísimamente bien, tanto Daniel, como vos, Véctor, está, muy, muy bien logrado, muy interesante, para mí, es una alegría, tremenda, y me comprometo, muy prontito, a tomar un café, con ustedes, porque hay un empresario, muy, muy amigo, muy fan, a la River, que quiere, que quiere, también, acercarse, colaborar, apoyar, al programa, de ustedes, así que, voy a hacer, la presentación, correspondiente, porque es lo menos, que se merecen ustedes, por el trabajo, que hacen, y sacan un producto, 10 puntos, y para mí, es una alegría, tremenda, que me hayan llamado, y les agradezco, infinitamente, en este día, de, tantos años atrás, en una noche, muy, muy subiosa, ganábamos, por primera vez, en la historia, la Copa de Libertadores, así que, les agradezco, muchísimo, este recuerdo, a vos, de, a la Lle, un abrazo, muy grande, y les agradezco, mucho, que hayan tenido, la amabilidad, de sacarme al aire, por este anario, que está creciendo, día a día, de una forma, impresionante, impresionante, un abrazo, Norberto, un gustazo, y tomamos un café, en la confitería, de nuestro club, cuando, cuando todo esté, normalizado, abrazo grande, gracias, gracias, gracias,